Según la abogada tributarista Nora Ruoti, la titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Marta González, con el decreto reglamentario que modificó varios aspectos del impuesto a la renta personal, entre ellos la deducibilidad de las inversiones, se encuentra cometiendo un delito por cobrar un impuesto que no corresponde. La violación de la renta personal por este decreto es notoria, porque la propia ley dice todas las inversiones en varias partes y ella sustituyó la ley del Congreso por la ley de la dictadura del formulario. ¿Qué pasa? Eso en el mes de marzo va a hacer que los contribuyentes tengan que pagar un impuesto indebido, un impuesto que no está previsto en la ley y eso es un delito de exasión que tiene un castigo hasta de 10 años. Ahora, la cuestión es, ¿quién tiene que iniciar esa persecución? Solamente el Ministerio Público. La abogada indicó además que el Ministerio Público debe actuar de oficio e iniciar una investigación junto a la Contraloría, que debe exigir un informe sobre el dinero que llegó de manera indirecta a la titular de la Subsecretaría de Tributación. El pedido concreto es a la Fiscalía de Delitos Económicos que investigue el delito de exasión, a la Contraloría General de la República que se había obligado a hacer una auditoría de su gestión, porque su gestión tampoco es transparente en el recupero de crédito fiscal, tampoco es transparente en la cantidad llamativa de auditorías que se adjudicó a su consultora, de su marido, de sus familiares, etcétera, porque aunque ella, por supuesto, no puede estar en la consultora, lo maneja indirectamente y que no basta la renuncia. La renuncia, de hecho, para agosto se tiene que ir, está ministra, viceministra, pero no se puede solucionar el tema con la denuncia porque ella ha causado un grave perjuicio a la cultura tributaria que en lugar de perseguir a aquellos que no cumplen la ley, ella cambia la ley y persigue a aquellos contribuyentes inscriptos y a aquellos contribuyentes que hicieron crecer su recaudación. La responsabilidad es personal del funcionario público que, a sabiendas, y ella no puede alegar que no sabe porque se discutió hasta en el Congreso, cobra sumas que no están contempladas en la ley. Ella está cobrando sumas que están contempladas en un decreto que cambia el texto de la ley. Por lo tanto, la acción penal pública corresponde ir contra la persona que está cobrando indebidamente, que en este caso es la viceministra de Tributación.